Las jornadas de ocho horas de trabajo para los operadores del transporte público, los comedores y los sanitarios en las terminales de ruta quedaron solo en los anuncios gubernamentales. Por ello, el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte y propietarios de unidades realizaron una marcha a Palacio de Gobierno para exigir que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz responda a un pliego petitorio de 18 puntos que le presentaron desde el pasado 3 de junio. Los conductores señalan que sus condiciones laborales no son óptimas para dar un buen servicio y los dueños señalan que no pueden cumplir con esas condiciones porque el precio del pasaje está congelado y no tienen dinero para renovar camiones y darles prestaciones de ley a sus empleados. Habla Arnoldo Licea, dirigente del Sindicato de Conductores. Y el día de hoy venimos a recordarle que es necesario que nos conteste ese pliego petitorio, ya que es importante para que mejore el transporte público y que dejen de estar los operadores en el estado que están, en un estado deplorable, con un servicio público al usuario de tercera. Yo creo que ya es el tiempo de que nuestra autoridad ponga atención. En el pliego petitorio, los conductores del transporte piden que se reordenen tianguis, que son un riesgo, que se reestructuren rutas y que se señalicen paraderos del transporte, promesas todas hechas por el mandatario estatal hace un par de años. Yo creo que a lo mejor están mal informando al gobernador y le están diciendo que el transporte público está en óptimas condiciones, pues yo creo que debe de cambiar de asesores, porque honestamente el transporte público está a punto de colapsarse y pues lo que vamos a hacer enseguida, si no somos escuchados, pues tenemos que parar de dar el servicio. Si en un tiempo razonable el titular del Ejecutivo no responde por escrito los conductores del Sindicato Avanzada, advierte que van a realizar un paro en las rutas en las que laboran. Con imágenes de Eduardo Fierro, señala informativa Ignacio Pérez Vega.